Es un escenario. Ah, ok, es un escenario. Es un escenario. Está bien, no hay problema. Sí, porque Leonel... Sí, 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 es un candidato, tiene 50% de posibilidades y otras posibilidades también. No, 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 escúchame, un 80-20 es lo que están diciendo en la encuesta. No, no, hay otra... Señor, yo no entiendo de qué es este país. Porque te voy a decir otra cosa. La misma población... En la intervención... Le hacen una encuesta y hacen números diferentes, no entiendo. En la intervención que tuvo Leonel Fernández, se le preguntó que si él aceptaría el triunfo de nosotros. Claro. Es una... Es una... Claro, tú. Es una lucha. Cualquiera por un honrón. Es un encuentro entre dos partidos, entre dos... Dos candidatos. Dos candidatos. Sí. Va a ganar uno de los dos. Claro. Si ganara Gonzalo Castillo, él dijo que esa era una hipótesis, no se podía, no, no, o sea, no cabía dentro de la intervención. Ah, tú sabes que es una de las cosas que hace que la gente fracase la confianza. Claro, entonces, eso quiere decir que ya está ganado. Ah. Es decir, ya ganó. O sea, esto que se va a hacer el domingo no tiene ni siquiera sentido. Ahora bien, el domingo, cuando anuncian que Leonel Fernández ganó las primarias, yo quisiera saber si ese grupito de Gonzalo Castillo, donde está el presidente de la República, y ahí, ¿verdad? El comité político fue en pleno. Yo dije grupito, ¿verdad? De manera cínica, si se van a necesitar unos de oro, si ese becerro de oro, el lunes, el martes, o el próximo año, cuando vengan las generales, se va a necesitar eso. Entonces, por eso yo digo que los ánimos están caldeados, y nos sorprende, a mí me sorprende oír una actitud del presidente Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, utilizando esos términos. ¿Será que los números le lograron la mente? Yo creo que es el momento de, con el discurso, con el accionar, buscar que haya ese acercamiento. Mira, mira, mira. Porque de seguir, de seguir esa actitud, esa actitud entre el PLD, cualquier cosa puede pasar. Mira, lo contrario a lo que está sucediendo en el PRM, con diferencias muy, muy, muy grandes, los dos candidatos, que hay ahora mismo, con mayor posibilidad de ser elegido uno de ellos, del PRM, no, no, la grieta no es tan amplia. No, nada, nada, señor. Oye, ni se han, no, no se han quitado ni la pajita, cuando uno se bajaba, que le ponían una pajita, este es tu mamá, y este es tu mamá. O sea, ya ni eso. Que según las encuestas, la misma, según las encuestas, lo que dicen las encuestas de Leonel Fernández, así mismo Abinader, sin embargo, no hay heridas. No ha pasado, esas fricciones no se han dado. Y parece mentira, que lo que era el PRD antes, ahora es el PLD. Claro, no, porque mira lo que pasa. Eso no hay la menor duda. Los papás de uno lo decían, cuando tú te vienes y te vas por una casa y te juntas con una gente que tiene mala costumbre, al año tú tienes que copiar esa mala costumbre. O a los dos años. Inmediatamente ellos asumieron al PRD. Porque aunque las tres letras del PRD las tiene Miguel, por el PRD, el PRD, el PRM. Claro, lo infectó. Entonces parece mentira. Aunque no se puede cambiar, lo que pasa es, decía un gran pensador, que las personas no cambian, sino afloran lo que tienen en su interior. Ese era el PLD de siempre. Lo que pasa es que el PLD no tenía la oportunidad de ser rico, no tenía la oportunidad de ser poder. De vivir estos momentos. De vivir estos momentos. Y afloró la realidad que tiene cada uno de los dominicanos. Así es. Vamos a una brevísima pausa y a regreso hacemos contacto con el primo Roberto Ney para que nos describa y nos hable de lo que pasó ayer mientras él venía a esta planta televisora. Así que no le cambien que en breve regresamos. ¡Gracias!